¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Cuéntense un beso de Adri! Hoy les traigo un nuevo vídeo de... ¡Shoppy! ¡Shopkins! ¡Yeah! Si te gusta, dale like y compártelo con todos tus amigos. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete en el botón de acá abajo. ¡Es muy fácil! Ahora vamos a abrir estos sets de Shopkins. Bueno amiguitos, estos son los sets que vamos a abrir hoy de la temporada 2. ¡Vamos a abrirlo! ¡Shopkins! 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 ¡Shopkins!